Tuve que hacerlo solo, tuve que sacarla de loco, tuve que hacerlo ni modo, estoy congelado como polo, estoy traficando un poco, paso el paquete como coco, me siguen llamando como loco, tengo esa nieve congela los bocos, sigo buscando dinero, dinero es todo lo que quiero, rico G, soy cocinero, nada de amigo, lo hice primero, cocina saltando, estrejes estando, sigo ganando, no tiempo perdiendo, sigo corriendo, no pierdo el aliento, todo esto baja, está medio lento, sigo saltando, sigo rebotando, a muchos lugares estoy entregando, Jordan retro, sigo estrenando, Bibi Simon cintura bailando, en la calle, llantas quemando, en la calle sigo traficando, en la cocina la sigo quebrando, meneando la mano, girando, está burbudeando, la sigo golpeando, crema sacándola, sigo cuajando, embolsando y taxiando, sigo ganando, en doble sacando, depositando, la punta llenando, en doble vaso, en fray disfrutando, esta pastilla me está relajando, me está relajando, me está relajando, me está relajando, todas las drogas estoy combinando, nuevas alturas estoy alcanzando, siempre hasta arriba y nunca bajando, y todos estos precios estoy aumentando, por los de cienes sigo enverenando, por los de cienes las sigo mezclando, tuve que hacerlo solo, tuve que sacarla del ojo, tuve que hacerlo ni modo, estoy congelado como polo, estoy traficando un poco, paso el paquete como coco, me siguen llamando como loco, tengo esta nieve, congélalo, mi casa en la mente, escupo de balas, me saco la sangre, se mato, cobarro los ojos, te agarres de cara o la escuadra, el hombre de hielo, quiero el dinero, vengo primero armado, con la arma te quito la alma, cubriendo la cara, tatuado, la panza, la droga, la bolsa fumando, lo frío, me vengo activo, tuve que hacerlo solo, tuve que sacarla del ojo, tuve que hacerlo ni modo, estoy congelado como polo, estoy traficando un poco, paso el paquete como coco, me siguen llamando como loco, tengo esta nieve, congélalo, traigo la nieve como un paletero, nacido malandro, me dicen el güero, me monto las pitas de vuelo y sombero, mato mi verso seguro de huevo, despacho tu gente de noche taquero, escucho la lumbre, llamarlo, bombero a la verga, lo viejo, seprando lo nuevo, nunca durmiendo, al tiro despierto, rimando caliente como habanero, yo odiado ganando, nunca ando perdiendo, comprando los gramos, siempre ando vendiendo, todo ganancia, nada debiendo, ando caliente por dentro, cargo la lumbre de aliento, cuqui se huele en el viento, al piso te tiendo, siempre parando, tu toma tu asiento, tuve que hacerlo solo, tuve que sacarla de loco, tuve que hacerlo ni modo, estoy congelado como polo, estoy traficando un poco, paso el paquete como coco, me siguen llamando como loco, tengo esta nieve, congélalo, moco.